Que un gobernador de un Estado haga lo posible por traer combustible para evitar estas molestias está bien. Solo hay que ver que también el director de PEMES lo ha recibido, lo han atendido el gobierno federal, el mismo presidente. Eso no es politizar, me refiero a los desplegados que se han manejado y que se construyeron en el gobierno del Estado. La campaña que ha hecho Acción Nacional en contra de todo este combate al combustible. Lo que diría es, y entonces evidentemente el dirigente del PAN no se manda solo. Tiene un jefe político que es el gobernador del Estado, que trae un discurso en Guanajuato y otro en la Ciudad de México. En Guanajuato, bueno, pues azuzando o criticando al gobierno federal y en la Ciudad de México diciendo que se le atiende bien, eso no es correcto. Y bueno, pues las noticias corren y se ve el doble discurso y se ve la estrategia de Acción Nacional, basada por su gobernador, de tratar de desvirtuar esto que les vuelvo a repetir. Se los digo como guanajuatense, no como miembro de un partido ni como diputado. Con el corazón en la mano analicemos bien unas semanas de molestias que son muchas y que las lamento, o que regrese la paz y la tranquilidad a Guanajuato.